No me duelen los actos de la gente mala Pero si me duelen la indiferencia de la gente buena Así nos canta la chica que enamora Celestina, Celestina Zamora Así nomás ¿Dónde estás amor? Te busco y no te encuentro Te llamo y no me contestas ¿Dónde estás cariño mío? ¿Dónde estás amor? Te busco y no te encuentro Te llamo y no me contestas ¿Dónde estás cariño mío? Quisiera estar a tu lado Amanecer en tus brazos Desprezar cada mañana Amándote con locura Hace empezar el día Dándote un beso, una caricia Y darte mis bendiciones Porque eres el amor de mi vida ¿Dónde estás amor? Te busco y no te encuentro Te llamo y no me contestas ¿Dónde estás cariño mío? ¿Dónde estás cariño mío? ¿Dónde estás amor? Y amándote un beso, una caricia Y darte mis bendiciones ¿Dónde estás cariño mío? Porque eres el amor de mi vida ¡Ahora! ¡Ahora! Como quisiera que nuestro amor Sea como el sabor del peste Que siempre, siempre florecerá Nunca, nunca se marchitará Como quisiera que nuestro amor Sea como el sabor del peste Que siempre, siempre florecerá Nunca, nunca se marchitará Brindes el amor Cuando eres correspondido Pero triste, cuando no Calma tus penas, corazoncito Así es la vida Así, así Con mucho cariño Saludamos A las hermosas provincias Del hermoso departamento de Murimac Con la Bambas A Bancay Grau Chucky Vampira Akira Mi gente linda de Mara ¡Cuántos recuerdos hay vida! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Un pelecho a la punta, amoroso! ¡Toma, toma! ¡Se baila, se goza, se baila, se goza! ¡Pero vienes a parqueaditos! ¡Vacila, vacila, vacila, vacílate conmigo, mami! ¡Ah!